Música Bueno, venimos una vez más a felicitar a Oscar Horacio por esta iniciativa que tuvo de los 100 de Marbella y ya hace no sé cuántas ediciones, pero bueno, hoy se dan cita a muchos personajes de Marbella que quieren Marbella, que aman Marbella, igual que Oscar, igual que yo, igual que todos los que estamos aquí Buenas noches y enhorabuena Gracias, gracias, buenas noches mi querida compañera y gran compañera que eres Pues muy contento porque es el libro número 27 internacional y viene gente especialmente para la gana de Estados Unidos, empresarios y profesionales Así que más contento no puedo estar porque Marbella está demostrando que estamos recuperando todos juntos el glamour Y es muy importante colaborar entre todos nosotros, sea en la televisión, como en los medios, como en la gente como en los locales, empresarios y profesionales, porque de esta manera demostramos que estamos viviendo en la mejor ciudad del mundo que es nuestra querida Marbella Por eso va mi libro para todos vosotros ¿Nos quieres destacar algún nombre, algún personaje que sea en el libro este año? Sí, por supuesto, este año está Carmelo Mane, Balongoria, está... y tanta gente importante Para ellos son todos importantes, sobre todo los que no son tan conocidos a nivel social Son empresarios y profesionales que colaboran con Marbella creando puestos de trabajo Eso es lo más bonito del mundo, así que por eso estoy muy contento ¿Cuántos años en prensa y en televisión? ¿Qué ha sido lo que te ha dado el éxito que has tenido siempre en todo lo que has hecho relacionado con el periodismo? ¿Qué ha sido lo que...? ¿Qué fue? 100% que me gusta, me gusta lo que hago, muchísimo como a ti Pues enhorabuena Gracias, prensito Que haya muchas más presentaciones el año que viene y todo, gracias Eres un encanto Bueno, hablemos desde acá, por favor, que todavía no hicimos la película de los rusos Ha, 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 ha ¡Hala, ha, ha, ha! Especialista Hablamos ahora con ya Patricia Anadma, que nos presenta su colección ya para primavera y el verano. Siempre nos sorprende con cosas maravillosas, preciosas. La verdad que siempre ya pensamos que nunca nos va a sorprender y siempre nos sorprende. En esta ocasión también mucho más. Y bueno, que yo sé que no para, que con la maré y todo lo que conlleva tus diseños ya se conoce que en el mundo entero, Patricia. Bueno, gracias, muchísimas gracias. La que me sorprendo soy yo de la generosidad de ustedes permanentemente. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí en el Trocadero Arena, en la presentación del libro de Óscar Horacio, Marbella te quiero, los 100 de Marbella. Y fuimos invitados muy generosamente a hacer un desfile donde voy a presentar la colección de playa mía. Es muy suntuosa, muy lujosa, muy femenina, junto con accesorios, también todos siempre diseñados por mi firma, Queen of Queens. Y en mi persona como diseñadora. Y en este caso, este año, hemos hecho una asociación, una especie de joint venture con una empresa magnífica de gente joven que se llama Cocada. Aquí tenemos a Robert, que es uno de los propietarios, uno de los directores de la empresa. Y las bikinis y las mallas que van a ver, pertenecen a la firma Cocada. ¿Señor? Exacto. Enhorabuena también, ¿no? Bueno, ponernos por nuestras al día de cómo sería el complemento perfecto para ir a la playa. Sí, exactamente así es. Intentamos siempre hacer lo mejor para que la mujer estilosa se siente cómoda y esperemos que vamos a tener una bonita noche y un gran éxito con este desfile. ¿Cuáles serían las tendencias? Bueno, en principio quiero comentar algo muy importante. La laicra, la tela que usamos en mallas y bikinis, son gruesas, son importantísimas porque vienen reforzadas. Los sujetadores, que se van a dar cuenta, tienen doble sostén, no un solo hilito acá para los triangulitos, sino doble para que las que tienen mucho pecho no se caiga. Está todo pensado para mujeres, prácticas cómodas, que si quieren jugar a la paleta en la playa, nadar, no tengan ningún inconveniente. La tendencia son metálicos, también mucha especie de trópico, hojas, plantas, mucho verde. Tú sabes que siempre Queen of Queens está conectado con la naturaleza de Marbella y en este caso nos pusimos de acuerdo también con Cocada para seguir con la misma línea. La línea de Kaftanes es una línea maravillosa, mucha transparencia, sedas naturales, gazas, estampados, es una explosión de primavera. Realmente muy feliz, muy muy feliz por lo que vamos a presentar. Hablamos ya de la moda de baño, los trajes de baño. Una de las preguntas que yo me hago, que veo que no ha destacado o no ha triunfado mucho en la moda de baño, lo que son los triquini. ¿Se va a volver a llevar o no? ¿Es una moda que desaparece? Es una muy buena pregunta. Nosotros hemos hecho triquini anteriormente, sí, pero la tendencia para nosotros es mucho más bañadores con clase. Aunque el triquini puede volverse, pero en nuestro caso especial nosotros estamos más fuertes con bañadores y variaciones de varios tipos de bañadores. No, yo como mujer quiero decir que la triquini es muy bonita para verla, pero tiene dos problemas. El primero, cuando uno tiene ganas de ir al toalete, es complicado sacar y poner, no es lo mismo que una parte de abajo que sube y baja. Y la segunda es que, bueno, es un modelo de bañador cuando uno ya está tostado, porque si uno se va a tomar sol con eso, te quedan todas las marcas. Entonces son modelos, cuando es muy sofisticado el modelo del bañador, quiere decir que se pone cuando uno ya ha tomado sol y tiene parejo su cuerpo. Eso es un tip que tienen que conocer las mujeres. Bueno, qué interesante todo lo que me habéis contado. Estamos deseando ver ese desfile, tanto de la colección de joyas, los castanes, los bañadores. Así que yo creo que vaya a empezar en breve y vamos a hacer todo, ojo, vamos a estar todo atento a esta colección. Muchísimas gracias, enhorabuena, Patricia. Muchas gracias. Gracias, Pepe, también, como digo siempre. Muchas gracias. Pepe, también, como digo siempre. Gracias, Pepe, también. Gracias, Pepe, también, como digo siempre. 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 Lo vamos a pasar muy bien. Gracias, Pepe, también, como digo siempre. Gracias, Pepe, también, como digo siempre. Pepe, también, como digo siempre. Pepe, también, como digo siempre. Pepe, también, como digo siempre.